Hay una información hoy en Infolibre que es muy interesante. Saben ustedes que en los últimos días se han cernido las sospechas sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid por contratar empresas para mejorar la reputación online de algunos de los miembros de ese gobierno. ¿Qué ocurre? Tono Calleja, periodista de Infolibre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tono, ¿qué pasa? Que ahora sale directamente el nombre de Esperanza Aguirre, como la persona a la que le intentaron mejorar la reputación online. Claro, a nosotros lo que nos decían desde un principio en nuestras fuentes es que el contrato se había firmado en abril de 2012 para Esperanza Aguirre. No teníamos pruebas, no lo podíamos decir. Lo que había trascendido era que Ignacio González había tratado de borrar de las huellas del ático y Lucía Figar también, pero ya por fin tenemos la prueba de que desde abril, parece ser desde abril hasta septiembre, se trataron de borrar las malas noticias de Esperanza Aguirre y ha sido nada menos que la trama púnica. De todos los actores que hay involucrados aquí, pues desde Salvador Victoria a la jefa de gabinete de Esperanza Aguirre, ¿quién se habría encargado de hacer este encargo específico sobre Aguirre? Pues lo que nosotros nos cuentan es que Isabel Gallego, que era la jefa de prensa, era la que se encargó de contratar con EICO, es decir, con la trama púnica. Por eso está imputada. Y después Salvador Victoria lo que se habría encargado supuestamente era de pagar en negro una parte de esos 120.000 euros, que es lo que se trata. Por eso Isabel Gallego está imputada, Salvador Victoria se le ha retirado el pasaporte y no puede salir de territorio, ¿no?, de España. Tono, ¿tenéis conocimiento de que haya algo más detrás de lo de Salvador Victoria? ¿O esas medidas tan drásticas que adoptó ayer el juez verdaderamente responden a este asunto de la reputación online? ¿No hay nada más? Porque, bueno, ayer nos chocaba, pues eso, que a él se le prohibiera salir de España y que hubiera personas sobre las que pesan sospechas, pues algo más graves, y en cambio no se toman estas medidas cautelares tan severas. No hay que olvidar que alguno de los delitos que se le imputa de forma indiciaria sería el cohecho. Es decir, Salvador Victoria, según lo que se desprende de las grabaciones y lo que sabemos, sería la persona que habría ordenado el pago en vez del dinero que se le pagaba por limpiar la imagen de los políticos de la Comunidad de Madrid, con lo cual es muy grave. Pero también habría que añadir otra cosa, que se negó a declarar. También ese cierto punto de chulería, pues también yo creo que al juez no le ha gustado y por eso esas medidas cautelares, que por ejemplo no tiene Lucía Figar. Por cierto, Tono, una cosa más. Por lo que leo en tu información de hoy de Infolibre, estas empresas que se encargaban de mejorar la reputación online lo hacían creando periódicos zombies. Sí, eran unos 60 periódicos que la mayoría no tenían ni periodistas y si lo tenían eran becarios que ganaban unos 200, 300, 400 euros. ¿Y qué se dedicaban? Se dedicaban a maquillar una misma noticia, que se publicaban o se editaban en nueve periódicos diferentes, con lo cual lo que conseguían era que se hablara, digamos, de Esperanza Aguirre bien y contrarrestar las informaciones negativas. Es un poco la visión esa de Goebbels, de que la información, muchas veces, si se repite muchas veces una información falsa, se convierte en verdad. Pues esto es, si se repite muchas veces una información positiva, tapar ahí las negativas.